Hoy os traigo un super haul de Maquillalia, de Primor, de Look Fantastic, de Sephora y del cofre de Elisabeth Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Madre mía el haul que os traigo hoy Ya podéis ir a buscar un café, un té, un refresco, un vinito, lo que tú quieras Porque tengo muchas cosas que enseñaros y hoy os las voy a enseñar absolutamente todas Aunque este vídeo sea eterno, pero hoy sí que sí, os lo enseño absolutamente todo Porque siempre que os hago un haul os dejo cosas por enseñar y luego pasa el tiempo, pasa el tiempo Y están descatalogadas o no se pueden vender o se han agotado y no puede ser Así que me he dicho hoy, os lo enseño todo porque además estamos en rebajas Se acerca, ya sabéis, San Valentín, ahí ya no me voy a meter, si tú lo celebras o no lo celebras Cada cual que haga lo que quiera, también son ideas de regalito En este haul os voy a enseñar tanto cosas que he comprado yo como cosas que me han enviado las marcas Porque sí, ya lo sabéis Y quiero empezar por algo que me han enviado que me ha hecho tanta, tanta, tanta ilusión De verdad como si lo hubiese hecho yo misma Como si hubiese sido mío, pues la misma ilusión me ha hecho Y es que desde Daves Beauty, que ya sabéis que os he enseñado bastantes cositas de esta marca Mi amiga Cris Brunet ha lanzado su primer producto de maquillaje Unas pestañas maravillosas y yo estoy tan contenta de verdad Yo conocí a Cris hace muchísimos años Yo seguía a Cris en redes sociales Y empezamos de ser simple conocidas a ser amigas Cris tiene un corazón tan grande, os lo prometo, que no le cabe en el pecho Es de esas amigas que no están ahí solamente cuando te van bien las cosas Es de esas amigas que están ahí cuando te van mal las cosas Que es realmente donde encuentras tú la amistad Porque cuando nos van bien las cosas, todo el mundo es amigo tuyo Pero cuando realmente necesitas ese apoyo, esa mano amiga, ese consuelo Ahí está Cris, es maravillosa Para mí estas pestañas son lo mejor del mundo Pero es que aparte son lo mejor del mundo Porque es que son súper fáciles de poner Yo os hice un vídeo cortito que lo tenéis aquí en short Lo tenéis en Instagram, en TikTok, en todos sitios ¿Por qué me gustan estas pestañas postizas? Que además para guardarlas, mírate este envase No puede ser más bonito, Dios mío Me gustan estas pestañas postizas porque no las tienes que cortar Son pestañas 3 cuartos que son súper fáciles de poner Pones el pegamento Y esto es lo más fácil de poner A ver, ahora no tiene pegamento Pero para que veáis cómo queda en el ojo Facilísimas, de verdad Porque como digo, no las tienes que cortar A veces si la pestaña te queda grande Te hace el ojo muy triste Si la cortas demasiado Ya como que no queda bien Y esta es perfecta Mirad qué bonita Y además es que esto cambia el maquillaje al 100% Ya te lo digo Son muy bonitas Las podéis encontrar en la página web de Daves Beauty Si eres principiante a la hora de ponerte unas pestañas postizas Yo te recomiendo así que sean 3 cuartos No las compres las que son enteras Porque te va a costar mucho ponértelas al principio Si no tienes práctica Estas son las mejores Yo le deseo a Cris que venda camiones y camiones y camiones de pestañas Porque realmente se lo merece Y es que encima No es que sean un churro de pestañas Es que encima es tan genial Así que amiga Mucha suerte Y que esto sea simplemente El comienzo De una larga, larga, larga Trayectoria Maquillística Ahora os quiero enseñar Cositas que me han enviado Desde el cofre de Elizabeth Son tan bonitas Las niñas del cofre de Elizabeth Te tratan tan bien Son tan amables Y es que encima Sus productos Aparte de ser buenos productos Tienen bisutería De la buena De la que no se estropea Hacen envíos a todo el mundo Creo además Me dijo A todo el mundo Hacen envíos Y encima tienen cosas que están en tendencia Bueno las conozco desde que empecé con el canal Vamos a ver Que han mandado Estas chicas maravillosas Mira vamos a empezar Por esta caja grandota Bueno que veáis Como os va a venir todo Si pedís en el cofre de Elizabeth No puede ser más curiosa la cosa Uuuu Vale, vale, vale Un anillo Y un brazalete Estos cojincitos me encantan Todo es acero inoxidable No se va a estropear No se va a poner feo Que juego de anillo Y de brazalete Que bonito Me encanta Bueno es que este anillo Me encanta Me encanta Me encantan los anillos así Que parece que tienes muchos anillitos Muy bonito Además Los anillos del cofre de Elizabeth Por lo general Son todos abiertos Para que tú te los puedas poner En el dedo Que tú quieras Que bonito queda en verano Esto con un vestidito Bueno me encanta Me encanta Me encanta Ya sabéis que tenéis un descuento En el cofre Con mi código Que os lo dejo saliendo Por pantalla Para que Encima que son Cosas económicas Para que os salgan mucho más económicas Vamos a ver este chiquitito A ver que trae Está envuelto Oh que bonitos Mirad Son unos pendientes Que chulos Que originales Me gustan porque son muy originales Son dorados Y tienen incrustaciones De perlitas sin color Ay son muy guays Me parecen muy muy bonitas Nos parecen Mira que chulas Uy me encantan Me gustan un montón A ver esta cajita que trae Uy que bonito Es un broche Me encantan los broches Además sabéis que están Super en tendencia Los broches Ponerte un fular Ponerte un pañuelito Y ponerte un broche Que me lo pongo Con la hoja para arriba O con la hoja para abajo Venga con la hoja para arriba Bueno es que esto Ya le da todo el toque Parece mentira Pero un simple broche Te puede dar El toque perfecto A un vestido negro A una americana A un pañuelo Puede ser super simple Ponerte un broche Y te da todo el toque No se si seguís a Chincha Rabiña Me imagino que si Ella saca un montón de broches Le encantan Y además lo sabe combinar Estupendamente bien Que no va a hacer Chincha Rabiña Que es nuestra asesora de imagen preferida Venga ahora vamos a ver Que hay en este larguito Las cajas me encantan Las guardo todas por cierto Que bonito Si es que mirad como viene todo Acero pone que es Uy Es un collar de corazoncito Uy que bien Además ahora ya puedo llevar collar Porque ya no tengo el micro de solapa Que chulo Es un collar de corazones Que por cierto Yo tengo el anillo Porque esto trae un anillo a juego Que ya me mandaron en otra ocasión Pero una de mis hijas Ya sabéis Y no lo encuentro No se donde está Preciosísimo Muy bonito Queda muy bonito A ver igual con este jersey No es el adecuado Pero esto Con un jersey Quizás de cuellito cisne De cuellito alto Y te pones tú este collar Y es muy bonito Mucho Estas dos cajitas Que si me imagino Que si vienen así juntas Es porque trae algún conjunto Primero voy a abrir este Uy Que misterio No te creo Mirad Es la gota de botega Veneta Que está súper en tendencia Bueno en el 2023 Fue lo más top Todas las marcas copiaron Esta inspiración De la gota de botega Veneta Me encanta Me encanta Que bonito A ver el anillo Mirad Que bonito Y aquí tienes Y aquí tienes El colgante Bueno 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 Me encanta Puestan creo que cada pieza Sobre unos 900 mil euros No tiene nada que envidiar Y vamos a ver En la otra cajita Que me imagino que vengan Los pendientes Digo yo Porque venían así en un pack Pendientes Y pulsera Es que todo el juego completo Bueno Que bonitos son De verdad Que bonitos Me gusta mucho 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 Me gusta un montón Además esto es acero No se va a estropear Y vamos a ver ya Que viene aquí Que esta es gorda Mírate esta que grande es Vamos a abrir primero La chiquitita Ay son bolitas Vale 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 Es que yo tengo Una pulsera Que ya os la enseñé Hace un montón Yo creo que hace dos veranos Que es para que les cambies Las bolitas Ir tú jugando Pues con las bolitas Y pongas la que tú quieras Me encanta la bisutería Transformable Porque mirad Es que esto es así de sencillo Te viene el anillo Que tú un día vas de morado Pues te pones tu bolita morada Se desenrosca Que tú un día vas de rojo Pues le enroscas aquí Tu bolita roja ¿Qué? No me digas que no está guay Es que me encanta de verdad Me encanta Uy en este dedo me gusta mucho Me encanta Que guay Me voy a dejar la roja Aparte yo tengo negra Tengo blanca No sé Tengo un par de colores más Porque como digo Tengo la pulsera La pulsera es en color plata Y vamos a ver ya por último Esta grandota A ver que nos trae Nos trae una pulsera Como digo yo tengo La que es en color plata Ahora os la voy a traer Para que la veáis Han traído se ve esta Que es en color oro Que solo trae una bola La que yo tengo es de dos bolas Y lo mismo Tienes aquí Tus bolitas Intercambiables De todos los colores Que esto parecen ¿Os acordáis de los chicles? Esos gordos de colores De las máquinas Pues parece eso Total Me acabo de acordar Para que tú Pues tú le pongas El color que tú quieras Le voy a poner La bolita roja Que chulo Queda Que chulo Casi casi Que me gusta más esta Que la que tenía yo De dos bolas Un momento Que os traigo La que yo tenía De dos bolitas Para que veáis la diferencia Mirad Esta es la que yo tenía De antes Que es en color plata ¿Veis? Y esta tiene dos bolitas Pero es que creo Que me gusta más esta Que tiene una La veo No sé Más guay Tengo en blanco Tengo en rosa En marroncito Tengo en negra Que estoy pensando Si estas de los anillos Son igual de grandes Pues me sirven perfectamente Ahora tengo Un anillo con bola negra ¡Qué guay! Me encanta Ya tengo todos los colores Pues de verdad Que me parece Un puntazo Me parece una ideaza Poder transformar tu bisutería A mí esto me encanta Sobre todo Me gusta más en verano Porque llevamos como más colores Tenéis todos los colores Todos Mira ahora si tengo bolitas De todos los colores Para jugar a las canicas Bueno Muchas, muchas Muchísimas gracias A todo el equipo Del cofre de Elizabeth Por hacerme llegar Estas cosas tan maravillosas Para que yo os las pueda enseñar De primera mano Que lo veáis bien Me parece todo maravilloso No os va a defraudar Nada que compréis En el cofre de Elizabeth Porque aparte de Super precios Es todo de buena calidad No se os va a estropear Obviamente si lo cuidáis bien Porque esto es acero del bueno Acero del que no se estropea Os voy a enseñar ahora Unas cositas Que compré en Sephora Bueno Menos esto Esto no lo compré yo Esto me lo regaló El señor Pintabalos Pero esto de aquí sí Aprovechando obviamente Los descuentos Y las rebajas Que hay ahora Tanto en enero Y en febrero Una de ellas es Este corrector de Tarte Yo tenía el original Corrector de Tarte El que salió el primero Pero es verdad Que resecaba mucho la ojera Y ahí se marcaban Mucho más mis pliegues Pero este es nuevo Y este es el Radian Se supone que este Es como más cremosito Yo he cogido El tono 29N Light Medium Los correctores de Tarte Tienen muy buena cobertura Pero resecan Entonces supuestamente Este va a tener Muy buena cobertura Pero no va a resecar Así que ya lo probaremos El número 1 en vendas He querido reponer El Hollywood De Charlotte Tilbury Porque el otro que tengo Se lo ha quedado Mi hija mayor He comprado el tono 2 Este es el auténtico Todo el mundo Quiere imitar esto Todo el mundo Y hasta ahora No lo ha conseguido nadie Se han acercado Y hay marcas Que se han acercado Bastante Realmente Nadie 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 Ha sacado Un clon Un dupe Una imitación Nadie Que se han acercado Sí Pero que sea igual No Prebase iluminadora Que te puede servir De iluminador Te puede servir De prebase De base De iluminador De todo Para que lo lleves Sin nada Para que lo lleves Es que esto es una maravilla Me encanta Me gusta mucho 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 Y es verdad Que es un producto caro Pero escúchame Esto te dura La vida He repuesto Mi Hollywood Flawless filter De Charlotte Tilbury Y he querido comprar Uno de los polvos Bronceadores Más famosos Y virales De hace Años atrás Hasta ahora O sea Esto no ha pasado Jamás de moda Es súper viral Y yo tenía que tenerlo Es de Too Faced Y es el Milk Chocolate Soleil Solamente Por este envase Tan bonito De verdad Que vale la pena Que bonito es Es preciosísimo Es muy bonito Además tiene espejo Huele A ver Huele a chocolate Un poco extraño No nos vamos a engañar A lo mejor tú lo hueles Y a ti te encanta Pero yo Como no soy fan De estos olores Ya lo sabéis Que tenía muchas ganas De probar Este bronceador Tan mega Ultra famosísimo Y el señor pintaba Los por su parte Porque él sí Él tiene cuenta En Sephora Su cuenta Su tarjetita Que creo que además Ya es la black Y ahí cuando se le antoja Y ve algo que está guay Pues me lo compra Y me ha comprado El colorete Más viral Del momento El colorete Más lujoso Que voy a tener En mi colección Ya aún lo digo Y es el Rosy Glow De Dior Ya os he hecho un reel Ya lo habréis subido ¿No? Supongo Sí, supongo que sí Qué bonito es esto Es que esto es Maravilloso Mirad Mirad Qué bonito es Esto es un lujo Precioso Me encanta Me gusta mucho Mucho Es un polvo Finito Que te da color a la mejilla Sin restar Jugosidad Es brillantito Me encanta Esto es caro Lo siguiente Bueno es un regalo No pasa nada Esto es un lujo Esto sí que es un capricho Un caprichazo Vamos Esto hay que aprovechar Pues eso Cuando hay ofertas Hay rebajas Hay promociones Porque es caro Pero vale la pena Ahora os voy a enseñar Cositas Y yo estoy hoy Muy guapa Lo primero que os quiero enseñar Es este jabón Para esponjas Yo he comprado jabones Para brochas A mansalva Muchísimos He probado muchos jabones Para brochas Pero jamás había probado Un shampoo para esponjas Yo realmente Las esponjas Os voy a decir Como yo las lavo Dependiendo Si tengo muchas O si tengo pocas Si tengo pocas Por norma Cojo un tupper Lo lleno de agua Le pongo un chorrito De mistol de platos De este de jabón De platos Y lo pongo al microondas Un par de minutitos Luego lo saco Las sigo masajeando Hasta que quedan Impolutas Perfectas Cuando tengo muchas Lo que hago es coger Una malla De esas De poner ropa interior Las meto todas Y las lavo En la lavadora Cuando lavo las toallas Yo las toallas Las lavo solas Sin nada más Cuando hago una lavadora De toallas Meto también Las esponjitas Pero dentro de esa malla Y quedan impolutas Perfectas Y no les pasa Absolutamente nada Pero vi yo Este jabón para esponjas No sé si es que Será más fácil Limpiarlas No es que no tengo ni idea Pero bueno Que lo voy a probar Y os lo subiré En un vídeo cortito Si esto funciona Como mínimo Me da curiosidad De Revolution He querido pedir El Glow Edit Es un fijador en spray Con glow Tiene una bruma Muy buena Oye pues no está mal Nos dice que tiene Ni ácida hermida Y extracto de pepino La verdad que sí Que te queda la piel Como jugosita Pero no tiene purpurina Oye me gusta Muy bien Otra cosa que he querido pedir Es esto de aquí Es el Lip Injector De Too Faced Yo esto lo probé En casa de Chris Brunet Cuando fuimos al evento De Guailoa Y te deja unos labios Gorditos Pero gorditos de verdad No suelo confiar yo Mucho en estas cosas Probé en casa de Chris Que era este A mí me dejó Los labios súper gorditos Eso sí Picaba Picaba bastante Es verdad que cuando Te lo pones al principio Dices Pues esto no pica Y cuando ya va pasando El ratito Dices Pues sí que pica Sí También he pedido El bronceador este De Perricone Ya sabéis Que os he enseñado Que tengo El maquillaje O el serum Con color Y me encanta Es el que llevo hoy puesto Es que esto es una maravilla Y he querido pedir El bronceador A ver que tal es Viene así En esta pipetita Esto hay que ponerse Muy poquito Y oye Esto me encanta Y la verdad Que esta marca No la conocía Y si es igual Que la base de maquillaje Yo estoy segura Que esto me va a encantar Ya está empezando A picar A picar bastante He querido pedir La base Y el corrector De Ypsa Lorán Porque también Cuando estuve En casa de Cris Ya os lo dije En ese blog Que estuve probando Un montón de cosas Que yo no había probado nunca Y que luego Me iba a tocar pedirlas La base Os prometo Que me la puse Por la mañana temprano Porque creo que nos empezamos A maquillar A las 7 o 7 y media De la mañana Llegué a mi casa Por la noche A las 9 de la noche Y estaba perfecta Podéis ir a ver ese blog Y mi base Está perfecta O sea esta base Te aguanta todo También depende de la piel Que tú tengas Yo tengo la piel De normal a seca No saco brillos Es que es una base Increíble No me digáis Esto es un lujo Al máximo Y también pues Quise probar el corrector Para tener así Los dos Un lujazo Esto ya pica De Diego de la Palma He querido pedir Esta paletita Que es una paletita De coloretes Y trae dos coloretes Y un iluminador Diego de la Palma También es una Super marca de maquillaje Trae dos coloretes Y este iluminador Y esto tiene pintaza Tiene espejito Y todas las cosas Que yo he probado De Diego de la Palma Ninguna Me ha defraudado Ninguna Así que yo estoy segura Que esto También me va a gustar Y he querido pedir Tres paletas No una Ni dos Sino tres paletas Venga Un tres Otro tres Pero solo el tres Porque son marcas Que no conozco Que las quiero probar Para ver si funcionan bien Si no funciona Esta es de Sigma No he probado Absolutamente Ninguna sombra De Sigma Y tengo muchas ganas Porque me han hablado Muy bien de esta marca Te trae el pincel La pincelería De Sigma Es buenísima Bueno pues este Te trae el pincelito Mirad que tonos Tan bonitos Si te gustan los morados Tiene cuatro tonos Mate Y tiene dos satinados Son todos tan bonitos Mirad que bonitos Bueno no se si esto Os lo enseñare En un video corto En un video largo Porque como son muchas paletas Si no no me da La vida para todo Os enseño ahora esta Que tampoco he probado Esta marca Es la marca Egeco Y esta se la vi A Susana Saló Porque si No soy yo la única Que cree ansia A mi también Mis compañeras Me crean ansia De muchas cosas Esta es una paleta De tonos neutros Que me parece Muy básica Muy bonita Mirad Muy elegante Es la dos Pero yo no he visto La uno No se si estará O no estará O si han empezado Con la dos No tengo ni idea Yo se la vi A Susana Saló Y esto pigmenta Lo más grande Además tiene espejazo Y es una paleta De neutros Básica Básiquísima Pero es que ya sabemos Que esto pues tenemos Que tenerlo En todos los tocadores Me parece muy bonita Y si pigmenta bien Esto es ideal Para viajar Por ejemplo O para tenerla En tu neceser Porque no ocupa nada Es súper compacta Y es que por lo que yo le vi A ella Esto pigmenta muchísimo Tengo ganas de Meterle el dedillo También la verdad Madre mía Lo que me va a costar Luego editar este vídeo No lo sabe nadie Y por último De Look Fantastic Pedí esta De Sosu Que tampoco tengo Absolutamente nada De esta marca Esta es la Hot Fire También creo que es una paleta Muy versátil Porque tiene sombra Para sellar De transición Tiene una sombra negra Son tonos muy neutros Son tonos muy neutros Es verdad Pero creo que también Te puedes hacer Maquillajes muy chulos Además tiene este Que es el tono Fire El que le da nombre A la paleta Que no es rojo Es un naranja Súper vibrante Tiene buena pinta Además también tiene Espejo Y esta la vamos a probar Muy muy prontito Ya veréis Os enseño ahora Todo lo que pedí En rebajas En maquillalia Porque si Todo lo que hay aquí Está súper rebajado Desmaquillante De la marca Etnia Me gusta probar Nuevos desmaquillantes Pues para no enseñaros Siempre el mismo Nos dice que es para ojos Y labios Y es bifásico Ya lo probaré Ya veremos si escueces Si no escueces Si te retira bien El maquillaje Y ya os contaré Mi experiencia De Revolution Tienen en rebaja Todo lo que es De los Simpsons Ya sabéis que a mi Me encanta esta serie Yo he crecido Con esta serie Es más Siempre os pongo Memes por aquí Esto es un spray fijador De March Me encanta Con su pelo azul Escupe un poquito Bueno me hace mucha gracia Siguiendo con la marca Revolution Que también tienen Un montón de rebajas He pedido Este labial De la marca XX Revolution Es un acondicionador De labios Y tú le vas dando Vueltecitas Aquí Y aquí te sale La cremita No sé si lo podéis Llegar a ver Y es para simplemente Acondicionar Los labios Es como un balsamito Labial Que me huele a menta Con lo cual Igual pica un poquito Ya lo probaré A ver que tal funciona Porque me ha gustado mucho Lo que es el dosificador Porque sale simplemente Lo que te quieres poner Y no lo enguarras todo Por así decirlo Así que Tiene buena pinta También he querido pedir Una base de maquillaje Que en este caso Es como un serum Con color Ahora me ha dado Por probar Este tipo De bases de maquillaje Que sean livianas Que sean ligeras Que sean serums Este es el Super Dewi Skin Elixir Además este Creo que Si no me equivoco Solo hay un tono Ya lo probaremos A ver También pedí Un colorete Y un iluminador Que no nos falte Color al rostro Viene en formato Stick Que eso me gusta Y por un lado Tienes un colorete ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este colorete! ¡Qué bonito el color! Y por este lado Tienes el iluminador Ya sabéis que se acercan Un primeras impresiones Bueno Uno no Muchos Porque aquí hay muchas cosas Que probar Otra cosita Revolución Pero en este caso Es de XX Revolution Y esto Amigas Amigos Lo pedí Antes de ver Las decepciones De Alma De un café con Alma Del 2023 Y esto para ella Fue una gran decepción Yo no lo había visto Su vídeo Lo vi después Y ya lo tenía pedido Es un gel para las cejas Pero a ella no le gustó Absolutamente nada No sé si a mí me va a gustar Porque a veces Lo que no le guste a una No significa Que no le puede gustar A otra persona Porque cada una Somos un mundo Ya lo probaremos A ver si a mí me gusta O para mí también Es una decepción Y también pedí Un lápiz para cejas Por un lado Te trae el lápiz En formita de estas De triangulito No es que sean Los que más me gustan Pero bueno También me apaño Y por el otro lado El cepillito Me encanta que tengan Cepillitos los lápices De cejas Yo he pedido el tono Medium Brown Y por último De Revolution Quise pedir una paletita También de tonos Muy neutros Pero me estoy dando cuenta Ahora Que solo tiene Dos tonos mate Todo lo demás Son tonos satinados No sé si es que En la web No se veía muy bien Como eran No me gusta tanto Que solo lleven Dos tonos mate Porque no tienes Tanto juego De la marca Bies Cosmetics Tengo por aquí Una máscara De pestañas Que nos dice Que es Estelar Lash Vamos a ver el cepillito Porque como la voy a probar pronto Además así Va cogiendo cuerpo Me gusta Me gusta Estos cepillitos Son los que más me gustan De pelito No pequeños No muy grandes Medianos Esto es espectacular Me encantan estos cepillos Me gustan mucho La fórmula de la máscara No lo sé Pero el cepillo De momento Me ha gustado Pedí también Una paletita En las del 2023 Creo que probé dos Una me gustó La otra no me gustó nada Mirad Que bonita es Tienes Un colorete Enorme Tiene cuatro sombras mate Que esto si que me gusta Porque puedes jugar mucho más Y luego tiene Estos dos Este que es satinado Y tiene un glitter negro Que es como El que tiene la paleta De Mercadona Pero que el de la paleta De Mercadona No funciona nada bien Pero no me digáis Que fantasía de paleta Me encanta Me gusta mucho Viéndolo así No sé como pigmentará Pero viéndolo así Me parece excepcional Esta es la paleta Enero Ya la probaré Pero esto tiene pintaza De W7 He pedido esta Que es la Space Oat Tiene tonos neutros Fríos No sé si esto es novedad O lleva más tiempo Que el hilo negro Si vosotros lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Porque no tengo ni idea Ya la probaremos Y ya para terminar Este mega haul Que madre mía Os enseño cositas Que he comprado En Primor Esto lo he comprado En tienda física Una vez que bajé de Ibiza Entré con mi hija Y a ver Si entras en un Primor Pues picas Picas No hay muchas cosas Pero hay cosas muy interesantes Que me hicieron mucha gracia Os enseño primero Esto de aquí Que son meteoritos Y son de esos meteoritos Que son de colores Que supuestamente Te dejan la piel Como luminosa Unificada Una imitación A los de Guerlain Que seguramente No tenga nada que ver Con los de Guerlain Pero bueno Vamos a probarlos A ver Porque si son parecidos Los de Guerlain Salen bastante caros Y a lo mejor Con estos Que son bastante económicos Son de Gio de Giovanni Yo he probado Bastantes cositas De esta marca Hay cosas que me han gustado mucho Hay cosas que no me han gustado Absolutamente nada Entonces bueno Miraremos a ver Si estos meteoritos De Gio de Giovanni Dan el pego He comprado también Bastantes cositas De W7 Esto de aquí Que son bronceadores Pero son bronceadores Como en puff La verdad que no los había visto No sé si esto es novedad O como digo Lleva tiempo en el mercado Hacía bastante tiempo Que no entraba en un primord Por cierto Por eso mismo Porque si entras Picas O no pasa eso a vosotros Solo tienen estos dos tonos Y yo quise coger los dos Porque Para ver y comparar Como son Bueno saco uno Para que veáis Viene así Y es un puff O sea Tú esto Lo mojas aquí Uy che Pues a lo mejor Si que me va a gustar Oh nunca lo había visto Ya os probaremos A ver que tal Porque esto es Super económico Cogí también Estos dos coloretes El lotus Y el peach Estos son los que quieren Imitar a los de benefit Este sería El peach Que es un tono así Pues eso Melocotoncito Con su brochita Y este El tono lotus También Con su brochita Y es un tono Como más amarronado Muy bonito Tiene buena pinta además Es verdad W7 Esto lo hace Muy bien Y cogí también Uno de estos labiales Que son los que Se inspiran En los de MAC Y más celo Y más celo Madre mía Me parece un tono Me parece un tono Preciosísimo Es un borgoña Oscuro Me parece muy bonito Muy bonito Mucho Me encantan estos tonos Así tan oscuros En Primor Sabéis que hay esos Islotes por ahí en medio Donde tienen los productos Esos que ponen Un euro Dos euros Muy económico Bueno pues vi esto De maderas Nunca he usado nada De la marca maderas Es un colorete Amarronado Huele a jaboncito Ay huele muy bien Ay huele como A limpito Huele como A huele entrañable No sé si me explico No pigmenta Mucho Bueno ya lo probaré Y ya por último Cuando me iba Cuando encontré Estos polvitos Encontré una paleta Que me hizo mucha gracia Que es esta Tengo hambre Pero es que mirad Es que es muy graciosa Es que es muy graciosa Esta es de la marca Moss Tropi Tiene estos tonos de aquí Que creo que es muy buena composición Porque tienes negro Tienes oscuros Tienes claros Tienes de transición Luego tienes estos rojizos Que me encantan Y me hace gracia Pero a ver realmente No os voy a engañar Yo no me la compré Por lo que hay aquí dentro Me la compré por esto Mirad Está blandito Es muy cuqui Madre mía Todo lo que os acabo de enseñar hoy Como no hayáis cogido Buena nota Un buen papel Y un boli Y si no No pasa nada Yo voy a intentar Dejarlo todo Linkeado aquí abajo En la cajita De información Con los códigos de descuento Que tenga en este momento Activos No me matéis Por el vídeo tan largo Que os habré hecho Pero es que os lo quería enseñar todo Porque es que si no Luego se acumula Se acumula Se acumula Nos lo enseño Y no puede ser Ahora que estamos en rebajas Pues hay que aprovechar Y ahorrarnos unos lereles Ahora es tu turno Déjame aquí en comentarios Si tú celebras O no celebras San Valentín Todo esto que te he enseñado Que es lo que más te ha llamado la atención Y has dicho Esto no lo he visto yo Y a lo mejor me lo pido Déjamelo aquí Que yo también Lo quiero saber Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda Un montón Y si aún no estás suscrito Que a qué esperas Para suscribirte Venga suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao No mancha Es de estos dúos de Kiko En el tono 144 Y os puedo decir Que este es uno de los Labiales fijos Que no me hacen Culo de mono No 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 no